Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior, este espacio donde todos nosotros, ustedes los oyentes, mis invitados y yo, haremos un viaje, un viaje a nuestro mundo interno. La palabra Dios. Dios. Representan muchas culturas y religiones la idea de una fuerza suprema, creadora y dadora de vida, que trasciende la realidad humana y material. Para muchas personas, Dios es una entidad omnipotente, omnisciente y omnipresente, quien guía y sostiene el universo y es fuente de principios éticos y morales. El concepto de Dios ha sido interpretado y redefinido a lo largo del tiempo de maneras variadas y complejas, adoptando formas diferentes según las creencias y culturas. En su núcleo, Dios se asocia a un poder superior que da sentido a la existencia humana y ofrece una comprensión profunda de lo espiritual. El concepto de Dios nace en las primeras civilizaciones como una respuesta a los misterios de la naturaleza y la vida. Las antiguas culturas, como las de Mesopotamia, Egipto o Grecia, crearon sistemas de creencias en los que adoraban a dioses, que representaban fenómenos naturales o aspectos de la vida humana, como la fertilidad, la guerra y la muerte. Con el tiempo, en religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam, la noción de Dios se consolidó como la de una única entidad todopoderosa. En estas tradiciones, Dios es el origen de todo y la última fuente de autoridad moral, lo que marcó una evolución en la comprensión de lo divino como algo singular y absoluto. La palabra Dios también tiene vinculada a ella una serie de creencias que están determinadas por las diferentes circunstancias culturales de la persona. Desde el punto de vista de la psicología, las creencias más fuertes vinculadas al concepto de Dios incluyen la fe en un ser protector y guía, la idea de un propósito trascendente y la percepción de un orden moral universal. La creencia en un Dios protector ayuda a las personas a afrontar la incertidumbre y los desafíos, brindándoles seguridad y un sentido de amparo. En situaciones de dificultad o sufrimiento, muchas personas recurren a su fe para encontrar fortaleza y consuelo. La creencia en Dios también está estrechamente relacionada con la búsqueda de propósito en la vida. Para muchas personas, la existencia de un Dios implica que la vida tiene un significado más allá de lo material, lo cual puede ofrecer dirección y sentido de vida. Otra creencia psicológica común en relación con Dios es la noción de un orden moral superior y justo. Muchas religiones enseñan que Dios es el juez supremo y que las acciones humanas están sujetas a un sistema de justicia divina, donde el bien y el mal son recompensados o castigados. Esta creencia puede influir en el comportamiento ético y en las decisiones que toman las personas en su vida diaria, ya que piensan en sus acciones dentro del marco de una moralidad impuesta por un ser superior. Además, esta idea de justicia divina también contribuye al deseo de perdón y redención, aspectos que son fundamentales en varias religiones. La psicología también destaca el impacto de la creencia en Dios en el sentido de pertenencia y comunidad. La fe en Dios no solo es un acto individual, sino que también tiene un componente social importante. Conecta a las personas con comunidades de creencias similares, lo cual proporciona un sentido de identidad y pertenencia. La pertenencia a una comunidad religiosa puede mejorar la salud mental y emocional de una persona, ya que facilita el apoyo social y el sentido de no estar solo. Este sentido de comunidad fortalece la conexión de las personas con su fe y, a menudo, con sus propias identidades. Por último, desde una perspectiva psicológica, la creencia en Dios también se relaciona con la resiliencia emocional y la reducción del miedo a la muerte. La fe en una vida posterior y la existencia de un ser supremo que guía la vida humana ayudan a muchas personas a enfrentar el final de la vida con menor temor y mayor serenidad. En situaciones de pérdida, enfermedad o incertidumbre, la creencia en Dios proporciona un recurso interno que promueve la esperanza y el consuelo. De esta manera, el concepto de Dios sigue siendo una fuerza poderosa en la vida de muchas personas, ayudándolas a enfrentar la vida con mayor significado, propósito y fortaleza. Protección, paz, seguridad, sí. Eso. Lo primero que me ha venido ha sido el rostro de un ser humano masculino. No anciano, pero sí bastante maduro. Cuando escucho la palabra Dios, para mí es la fuente, la fuente de todo lo que es. Es esa energía más pura, esa energía tan sutil, pero con tanta presencia. Es ese punto de inicio de todo lo que conocemos, de todo lo que sabemos que existe más allá del plano de la materia. Para mí es esa gran fuente de todo lo que es. Pues ahí, cuando escucho la palabra Dios, tengo un poco de sentimientos contradictorios, la verdad. Porque antes no he llegado a negar que existiera, pero tenía muchas dudas, la verdad. Y realmente, últimamente es algo que pienso que es que sí puede existir. y bueno, yo más que en Dios a mí lo que me viene a la cabeza si está o no y lo que pienso es que hay algo algo por encima de nosotros, ¿no? Algo que nosotros no podemos ver pero que creo que a veces sí podemos sentir. O sea, algo que está algo trascendente a nosotros, algo que está por encima llámalo una energía o no sé, pero bueno yo realmente si lo tuviera que relacionar con algo muy superior y como amor eso sería sería la palabra como algo, una fuente de amor si si existiera que yo creo que sí lo hay pero sería así como una fuente de amor eso es lo que me sugiere la palabra. ¿Cuál es el concepto de Dios? Guau En principio cuando oigo Dios me provoca absoluto rechazo la idea porque creo que el concepto de Dios es un concepto unificador de masas olvidando el espíritu crítico de la propia persona creo que el Dios más importante en una comunidad es uno mismo y después puedes adoptar Dioses humanizados fundamentalmente entonces yo tengo dentro de mi familia personas a las que pido ayuda en algún tipo de momento crítico o circunstancias parecidas pero Dios está unido al concepto religión y el concepto religión es un concepto que que rechazo podría decir que de forma plena esa mañana que me estaba bañando estaba pensando en eso pensé en que Dios era una palabra como mesa eso fue exactamente lo que pensé porque tiene todo el sentido de acuerdo a como me comporte yo con la palabra si para mí Dios es un ser supremo es un ser que todo provee es una fuente divina de donde venimos todos y demás la palabra la palabra empieza a tener un movimiento en mí ¿sí? y yo digo Dios entonces me empieza a generar emociones me empieza a generar certeza me empieza a generar tranquilidad serenidad a mí cuando escucho una palabra distinta de Dios un nombre por ejemplo pero que para alguien representa lo mismo Jesús o escucho Buda o escucho Alán tengo como la certeza que para quienes dicen estas otras quienes nombran a Dios de esas otras formas puede generarle quizás lo mismo que me genera a mí cuando digo la fuente o padre madre ¿sí? entonces yo siento que Dios es una palabra cuando la escucho es una palabra que que cabe todo y cabe nada también ¿sí? depende para quien la esté quien la esté nombrando quien la esté quien la esté viviendo quien la esté vibrando pero yo siento yo siento mucha serenidad mucha serenidad y particularmente cuando empiezo a escuchar otros nombres como los que decía hace un momento empiezo a sentir la misma serenidad porque yo a Dios lo encuentro en todas partes lo veo en todo sí entonces escucho Dios escucho compañía escucho certeza de lo de quien soy cuando escucho la palabra Dios o cuando me digo la palabra Dios encuentro anclaje es lo que me pasa básicamente con la palabra siempre reflexiono y siempre doy muchas vueltas cuando pienso en cómo llamarlo sí y concluyo que al final estoy cómodo como quiera que lo llamen porque siento lo mismo con cualquiera pasa una realidad con la que me crié pasa de alguna forma la fe pero también pasa el concepto de hasta cierto punto de engaño y también pasa el de lo de no creo pero bueno por si acaso voy a creer un poco o sea miedo por si acaso hay algo pero en las últimas cinco décadas la percepción del concepto de Dios en las sociedades occidentales ha experimentado un cambio profundo caracterizado por un alejamiento de la figura tradicional impuesta por el cristianismo y una diversificación en las maneras de concebir lo divino durante gran parte de la historia occidental la idea de Dios estuvo dominada por la visión cristiana de un ser omnipotente paternal y moralmente exigente sin embargo a medida que el pensamiento secular y la diversidad cultural han aumentado ha surgido un entendimiento de Dios menos rígido más inclusivo y adaptable a interpretaciones personales este cambio ha permitido a muchos reinterpretar la idea de Dios en términos que van más allá de la doctrina religiosa establecida uno de los motores de este cambio ha sido el avance de la ciencia y el secularismo que han promovido una visión del mundo basada en la lógica la evidencia empírica y el conocimiento científico con la evolución de teorías sobre el origen del universo y la vida las explicaciones sobre el papel de Dios como creador omnipotente han sido cuestionadas y muchas personas han comenzado a ver a Dios como un símbolo de fuerzas cósmicas o un orden moral en lugar de un ente personificado así el concepto de Dios se ha desligado de la religión institucional y se ha convertido en una idea que puede coexistir con una visión científica del mundo el interés por las filosofías orientales y las prácticas espirituales como el budismo el hinduismo y la meditación también ha tenido una gran influencia en la forma en que se percibe a Dios en occidente estas tradiciones no se centran en una deidad personal y paternal sino en una energía universal una conciencia superior o una esencia espiritual inherente al ser humano al adoptar estos conceptos muchos en occidente han comenzado a ver a Dios no como una figura externa y autoritaria sino como una fuerza o esencia presente en la naturaleza y en cada persona esto ha fomentado una espiritualidad más introspectiva y menos dogmática permitiendo una experiencia de lo divino que es interior y accesible a cada individuo en este contexto el humanismo y las corrientes de autoayuda han ampliado aún más el concepto de Dios promoviendo una idea de divinidad ligada al potencial humano el crecimiento personal y el bienestar emocional para muchos Dios ha pasado a ser una metáfora del amor la compasión y la paz interior en esta nueva visión lo divino no exige obediencia ni rituales específicos sino un compromiso con el desarrollo personal y el respeto hacia los demás así Dios se convierte en un ideal de bondad y en un guía para la vida independientemente de las creencias religiosas tradicionales dentro del mismo cristianismo algunas corrientes progresistas y teológicas han reformulado el concepto de Dios para adaptarlo a los valores contemporáneos estas corrientes enfatizan un Dios más inclusivo y comprensivo reinterpretando textos sagrados para adaptarlos a los tiempos modernos este enfoque también ha permitido la desvinculación de la figura de Dios de estructuras jerárquicas rígidas promoviendo una espiritualidad más cercana y menos autoritaria así dentro de algunas iglesias cristianas Dios es visto como una presencia amorosa que valora la diversidad y que no se alinea con las doctrinas más estrictas finalmente este cambio en la percepción del concepto de Dios refleja una búsqueda de significado más allá de las instituciones religiosas tradicionales en la actualidad muchas personas buscan una conexión espiritual que les proporcione sentido y propósito pero sin adherirse a dogmas específicos esto ha generado una amplia variedad de interpretaciones personales y flexibles de lo divino que se adaptan a las necesidades y realidades individuales en conjunto estos factores muestran cómo el concepto de Dios ha evolucionado en Occidente para abarcar una espiritualidad más abierta donde lo sagrado y lo divino se encuentran tanto en el mundo exterior como en la experiencia humana misma pues cuando escucho la palabra Dios me resuena muchísimo amor justamente ahora estoy escribiendo leyendo un libro que se llama Conversaciones con Dios me está ampliando mucho la idea de lo que ya sabía y me está sí realmente es amor incondicional lo es todo y lo es todo y es nada a la vez es todo lo que todo creado viene 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 confort viene un sentimiento de expansión de de conocido de algo que que conozco de algo íntimo que no tiene forma y que tiene muchas formas también viene viene como esta sensación de complicidad y y me gusta como suena esa palabra eso a mi cabeza llega la palabra Dios como algo que nos une a todos y a la vez que cada uno entiende desde un lugar diferente desde una concepción distinta a mi cabeza o a mi cuerpo a mí me embarga me embarga la alegría y me embarga el respeto es algo que para mí es como lo que me mueve lo que me hace estar centrada lo que me ayuda a a vivir a conectar a progresar a aprender Dios lo más grande una fuerza sobrenatural que me protege me cuida me hace ser mejor ilusión esperanza y fe pues no me resuena porque yo no soy una persona religiosa sin embargo sí soy una persona o me considero una persona más espiritual sí que creo en una fuerza superior en un saber superior en algo como que nos nos lleva nos sostiene nos guía pero yo no lo denomino Dios para mí es más ese universo vida porque Dios lo asocia mucho con la religión y para mí no tiene tanto no me resuena tanto no tiene ese significado de algo a lo que me encomiendo de algo en lo que me me dejo guiar o me dejo no ahí no me viene quizá eso no me resuena tanto la necesidad en el ser humano de creer en algo cuando escucho la palabra Dios pienso en el silencio yo creo que coincido con lo que piensan muchas personas que que en el silencio se comprende la profundidad de la palabra de la palabra pero únicamente en el silencio y tú ¿qué pasa por tu cabeza cuando escuchas la palabra Dios? namaste que en el silencio que en el silencio que en el silencio